En Cristo nuestro peso vale 10 centavos menos, pero rinde 90 centavos más. ¿Por qué? Porque 10 centavos le pertenecen a Dios. ¿Pero necesita dinero Dios? Claro que no. Entonces, ¿para qué quiere el dinero? Para el sostenimiento de sus obreros. Pero, ¿no deberían ellos trabajar? Claro que trabajan. ¿En qué trabajan? En la iglesia de Dios, dirigiendo, predicando y enseñando la palabra. Pero, ¿por qué para ellos? Porque Dios así lo prometió a los que llamó a servirle, desde Abraham y los profetas hasta los obreros y apóstoles. Muchos viven preocupados porque ganan mucho y dicen, el diezmo es mucho. Pero, ¿qué no se dan cuenta de lo que les queda? ¿Qué no son conscientes que lo que reciben viene de Dios? Otros dicen, es que yo no tengo o gano muy poquito. No te preocupes, entonces tu diezmo será nada o será muy poquito. Otros dicen, es que no tengo nada, pues a estos es quienes más les conviene pagar el diezmo. Porque para obedecer a Dios en este aspecto, Dios tiene que darles. Y se quedan con el 90%. Es como el niño que una vez extendió la mano hacia su papá y le dijo, papi, quiero pagar el diezmo. El papá un poco confundido le dijo, no veo nada en tu mano. ¿Cómo es que quieres pagar el diezmo? A lo que el niño le respondió, por eso estaba hacia mi mano, porque quiero que me des para que pague el diezmo. El papá entonces tomó un billete y se lo dio a su hijo, intrigado por saber qué haría y se entendía lo que estaba pidiendo. Entonces el hijo se fue corriendo a su alcancía, sacó unas monedas que eran el 10% exacto del billete y regresó alegre sonriendo con su papá y diciéndole, papi, papi, aquí está mi diezmo. El papá entonces entendió que debido a todo lo que tenemos y llegaremos a tener, lo recibimos de Dios. Para diezmar es necesario primero recibir y así como su hijo tuvo que recibir de él para poder diezmar, de igual manera nosotros tenemos que recibir de nuestro padre celestial primero para poder diezmar. Por fin entendió por qué la escritura dice que Dios ama a la adora alegre, porque todo aquel que da es porque primero recibió y es más feliz el que da que el que recibe. Nos conviene entonces diezmar. El diezmo y la fidelidad de Dios William Colgate fue un empresario inglés que nació el 25 de enero de 1783 en la localidad de Hollywood en Kent, Reino Unido, hijo de Robert Colgate y Sarah Bowles. Siendo muy joven emigró a Nueva York, pues él se vio obligado a abandonar su hogar, ya que sus padres no podían sostenerlo debido a la gran escasez económica en la que ellos vivían. Con tan solo 16 años de edad se ganaba la vida recorriendo las calles, vendiendo jabones con una caja de madera colgada al cuello. Con sus ventas ayudaba a su mamá, quien ya había enviudado, además de colaborar para la educación de su hermanita. Siendo él un joven de campo, se encontró con lo duro de conseguir trabajo en la gran ciudad. Sin embargo, su fe, puesta en Dios, lo ayudó a continuar en la búsqueda por superarse y prosperar en la vida. Un día para protegerse de la lluvia, William se tuvo que refugiar en una iglesia y escuchó cuando el predicador narraba la historia de Jacob. E hizo Jacob voto diciendo, si fueres Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28, versículos 20 al 22. William, tras estar dentro de la iglesia y escuchar este mensaje por el predicador, al salir de la iglesia se arrodilló con su caja de jabones colgada al cuello y oró de esta manera, diciendo así, Oh Dios, si me sacas de esta pobreza en que me encuentro, te prometo que durante toda mi vida daré para ti la décima parte de todo lo que yo gane. Durante la noche tuve un sueño en el cual escuchó una voz que le decía, Aprender a fabricar jabones. Tuvo fe y obedeció, ya que el día siguiente consiguió un empleo en una fábrica de almidón, jabones y velas. Llegó y entró a esta empresa como mensajero, pero por su buena conducta, buenas prácticas, fue ascendido hasta que aprendió a fabricar jabones. Muy pronto llegó a ser socio en el negocio de jabones donde él trabajaba, y años más tarde se convirtió en el único propietario debido al fallecimiento de su socio. El negocio creció prósperamente gracias a su esfuerzo y, por supuesto, porque él continuó honrando a Dios con sus diezmos. En 1806, William Colgate descubrió la fórmula de la crema dental, es decir, de la pasta de dientes, y comenzó a crear y a fabricar tubos de pasta de dientes que hasta esa fecha se comercializaban en un polvo o en un tarro. Por la calidad de sus productos, ya se encontraban produciendo una línea de jabones para el lavado de la ropa. Su fidelidad y dedicación a Dios le hizo prosperar y triunfar como un gran empresario, ya que después de comenzar con el 10% de su diezmo que daba de manera normal, tradicional y cotidiana, continuó así dando ahora el 20%. Más adelante empezó a dar el 30%, el 40%, el 50% y continuó diezmando más y más hasta llegar a dar el 90% de todas sus ganancias. Sus ventas aumentaron rápidamente con el paso del tiempo, por lo que su jabón comenzó a ser una marca reconocida en muchos hogares en todo el mundo. William Colgate fue considerado el hombre más rico, sobreviviendo con apenas el 10% de sus ganancias. Fue alguien que apoyó a muchos hombres y mujeres de Dios para que se pudiera llevar el mensaje de salvación a las naciones. Es decir, él apoyó a muchos hombres y mujeres misioneros. La Universidad Colgate lleva su apellido en reconocimiento a su enorme labor como benefactor de la institución. Además, William Colgate ayudó a organizar varias sociedades bíblicas, inclusive la American Bible Society en 1816. Después de su muerte, el 25 de marzo de 1857, sus hijos continuaron siendo fieles a Dios, por lo que años más tarde, en 1928, y debido a su creciente internacionalización, la compañía decide fusionarse con Palmolive Pet. Para luego terminar llamándose Colgate Palmolive. Sin duda, esto deja una tremenda enseñanza sobre la importancia de honrar a Dios con nuestros diezmos, ofrendas y nuestros ingresos. La fidelidad de Dios hacia nosotros es enorme. Y por consiguiente, poner en práctica y poner a trabajar nuestra fe, disciplina y esfuerzo, veremos grandes recompensas de Dios en nuestra vida. Así como William Colgate le creyó a Dios y a todas sus promesas. Otra historia para reflexionar es la vida de Henry Crowell, el creador de la vena Quaker. El padre de Henry Crowell murió de tuberculosis cuando Henry tenía apenas nueve años de edad. Y esto fue devastador para él y para toda su familia. Por eso se llenó de temor al contraer la misma enfermedad cuando Henry tenía tan solo 16 años. Parecía que Henry estaba muriendo de la tuberculosis cuando él fue invitado a una cruzada evangelística de Dwight L. Moody. En Cleveland, Ohio. Al escuchar esta tan conocida frase de Moody, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre completamente consagrado a él. Henry Crowell decidió entonces así convertirse en un hombre totalmente dedicado a Dios. Una noche mientras él estaba orando pensó, Yo puedo hacer suficiente dinero como para sostener a varios hombres, como lo hace Moody. Y esa noche oró así a Dios. Señor, si tienes a bien darme sanidad, yo usaré todas mis habilidades para hacer mucho dinero y sostener tu hombre. Algunos meses más tarde, Henry sintió que Dios le concedía su oración y él fue sano. Al año siguiente ya estaba invirtiendo los bienes de su familia y pronto les compró una estancia con un molino a unos cuaqueros, unos grupos de cristianos protestantes, pacifistas con costumbres severas y una fuerte exaltación religiosa. Que por aquel momento eran respetados por su santidad. Pensó que eso sería una linda marca para su empresa. De ahí es que el nombre de la avena Quaker toma su nombre, de los cuaqueros. Así comenzó la compañía Quaker, que hoy es una de las empresas de avena, cereales, pastas y galletas más reconocidas y respetadas en todo el planeta. En los años siguientes, Henry destinó entre el 60 y el 70% de sus ingresos a la obra del Señor. El Instituto Bíblico Moody, que está ubicado en la ciudad de Chicago, nació gracias al dinero que Cragwell estaba donando. Las primeras imprentas cristianas en Estados Unidos fueron una iniciativa de Henry. Las primeras cadenas de radio de transmisión cristianas del mundo fueron también formadas gracias a los diezmos que donaba Henry Cragwell. Y hoy en día, Quaker sigue bendiciendo a miles de familias en todo el mundo para la obra de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, maestros de la ley y fariseos! ¡Gracias! Dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, que dan la décima parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. ¡Gracias por ver el video! Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día, el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día, el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¡Gracias! 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 Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. ¡Gracias! 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 El hermano sacó de su cartera un billete de 20 pesos! Se lo dio al peluquero y procedió a marcharse! El peluquero sorprendido lo siguió y le dijo, disculpe hermano, pero el corte de pelo cuesta 100 pesos, es lo que se le cobra a todos. A lo que el hermano respondió, lo sé hermano, lo sé, pero el día de hoy siento que solo le debo dar 20 pesos, pues aprendí que usted hace lo mismo para con Dios. El hermano entonces se fue y el peluquero se quedó pasmado y confundido por haber sido atrapado en su vana sabiduría.